Muy buenas jugones, volvemos con un nuevo capítulo de Odin Spear, estamos en la capital de Titania, vamos a ver Vamos a ver que hay A ver, anillo vampírico Antihielo, este me lo voy a coger Porque me parece que vamos a ir a Al montelado, así que vamos Estamos haciendo un vídeo por cada capítulo, más o menos, a ver si nos da tiempo y en este hacemos lo mismo Vamos a ver, equipo Tenemos cuatro de esos, espérate Estamos subiendo la plisferita a saco Bien Vamos a ver, fuerzas de la tierra Este me interesa Vale, guay Pues ya está, ya estamos bien A ver, ¿tú qué tienes? Ah, tú tienes de estas cosas Una de leche me voy a comprar Llena de fuego Que no la tengo que hacer Pero ya estoy lleno, así que vamos a vender algo Bueno, no, no vamos a vender, vamos a ver si podemos comernos algo Míralo Vale, vamos a comer a granel Bueno A ver si subimos un nivel Míralo, que bien Vale, perfecto ¿Quieres ir al mapa del mundo? Pues sí Montaña del cuernelado ¿Cómo sabía que nos tocaba esto? El mago cabrón este ¿Puedo escuchar las cosas? Alguien me llamó príncipe Pero alas, no soy príncipe No soy solo un hermoso Yo soy Urza El mago cabrón Yo soy un hermoso Yo reconozco El mago que te ha puesto La mago, la mago, la mago Todos los mago Deberían ser quemados Deberían ser quemados Por favor Deberían ser racional Píncipe Es mi deseo de ayudar Pero mis poderes Ellos solo son insuficientes Deberían ser El mago No le pregunto Deberían ser ¿Qué quieres de mi? Si te preocupas Deberían ser Resigues No 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 Uy No No sé si es malo o bueno ¿Eh? No Vamos Vamos Alguna esperanza es mejor que nadie Incluso en el peor Mi vida Cornelius Capítulo 4 Acto 3 Montaña del cuerno helado Guay Estamos aquí Vale Antes de nada Como siempre vamos a ver una cosa Si os fijáis aquí Este nos pone Vale Cerca del extremo Donde miran los muñecos de nieve Donde haya muñecos de nieve Tenemos que estar Atentos A ver si hay pozones Vale Venga vamos 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 Vale Yo creo que ya está Con la S al máximo Guay No puedo llevar más semillas de uva Joder, estoy lleno Qué putada, no puedo llevar más materiales A ver Usa porciones mágicas Brasa no es una estufa, pero si tienes mucho frío Pero es perfecta para paredes de hielo Ciclón, enfría la lava Fundida y quita restos del camino Anda, Volcano Crea paredes rajadas con una bomba Ostras, esto no lo sabía A ver, un momento Entonces si yo utilizo volcán aquí Qué fuerte Y si yo pongo aquí entonces Joder, es que esto se complica cada vez más Una brasa Una brasa A ver Esto no se derrite Vale, bueno, por lo menos ya lo sé Listo Aquí no hay nada Porque están mirando para el otro lado Aquí hay uno vivo Vale, guay Me cago en la leche Me he caído Y no puedo subir Ah, qué rabia Me da esto A ver Me he caído y yo quería ir ahí arriba Espérate Espérate, entonces no puedo Si yo estoy aquí No puedo ir al estar Vale Tengo que esperar un poco Esperar un momento A ver, fase de batalla Vamos, vamos Que no es suaja Guay Una S ¿Qué me das? Receta de química e invierno ¿Vale? O sea, la sabía Pero bueno Bueno, vamos a A hacer habilidades Mezclar Vale Tengo aquí del nivel 3 Esto vamos a hacer Un volcán Que lo vamos a necesitar Vale Tenemos invierno Toxic, sacro, panacea Omnicarga Tenemos dos Pero es que estoy lleno ¿Ve a comer la mora? Bueno, ya tengo un espacio No quiero más material Eso me da igual A ver, ahí tengo el rest Pero El rest me da un poco igual De momento Bueno Voy a coger esto Venga Voy a ir un momento Al rest Pero únicamente Para Para volver al sitio Este A ver Ahora volvemos aquí Vamos al principio Un momento Es que no me gusta caerme Joder ¿Vale? Venga, si esto va rápido Bueno, ya estamos Pero ahora sí que puedo hacer esto ¿No? A ver Sí Vale Venga, a ver Madre mía Estamos muy torpes Venga, vamos 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 Vámonos Vámonos Y seguro que a lo mejor Luego no hay nada Ahí bueno Pero bueno Es lo que tiene que leer Investigar siempre Todo Vale Vale Bueno Le he matado Pues mira De momento esto Nos lo olvidamos Vale También Está guay esto Uf No quiero caer No quiero caer A ver A ver ¿Hay algo aquí? No Vale Bueno Aquí había algo bueno Sí señor Leche y huevo Vale Es para que dice Que por aquí Vale ¿Puedo bajar por aquí? ¿No es lo mismo? A ver Si yo salgo a este Salgo a que ¿A cuál? A este Y si salgo por aquí Salgo a este Vale Ahí no hay nada Que me interese Anda Aquí hay una Rosamila Pues de hecho Voy a plantar a granel Otra de estas Una de mora Y una de escaramujo Y una de estas Venga No puedo cogerla Me cago en la leche Y se me va a poner mala Venga Venga Joder No, no, no Esta Sí, esta sí Vale 36 llevo Vale Joder Vamos Bien Si estamos así A ver si subimos un poquito de nivel Y ahora Las mierdas esas Que sobran ¿Veis? Ala No me quiero caer Aquí otra Rosamila Plantar Vamos a ver Otro escaramujo Vale No decía falta hacer eso Soy muy impaciente Vale No A ver Es una cebolleta No me interesa Ya no hay nada más ¿No? Vale Y aquí caemos Vale Pues ya está Vámonos La verdad es que ya hemos conseguido eso Podemos ir a por nuestro cofre Aquí abajo Vamos Luego ya descansaremos Y conseguimos más recetas No pasa nada Material al 1 No lo quiero A ti sí Oh Queso Rico Rico Fase de batalla Listo Me queda uno Ya está Muy buena Un prisma fozón Sí señor A ver A ver cuál me dan Garra inversa Eso Salto hacia adelante Al borde de la pantalla Para hacer un ataque Hacia atrás Ah Bueno está guay Semilla de uva Joder Que pensado Con las semillas de uva Escarabajo Escarabujos Vale Vale Este que hay materiales Al 1 no me interesa Es que el calentador No los uso Así que me da igual Cabu Este sí que lo quiero Este suele tener pocos O que los gasto Mucho más que los otros Vale Vamos a ver aquí Fase de su jefe Para hacer Vamos a ver Esto sí que lo tengo Que completar en ese Vamos a envenenarle bien 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 Es que no le deja ni atacar todavía Es que como le voy aturdiendo Es una maravilla Ese ataque Joder En la S máxima estoy Madre mía En una S máxima Me lo he pasado ¿Qué me das aquí? Vale Vale Ahora es al 3 Me vale Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a la de descanso Hacemos lo que tenemos que hacer Y volvemos con el vídeo Bueno ya hemos hecho Todo lo que teníamos que hacer Continuamos Si os fijáis Ya somos nivel 21 A ver ¿Por dónde era? Por aquí Ahí tenemos el mapa De la zona Como veis Uy Las zonas cada vez Son más grandes Mola Mola Bueno Aquí vamos Fase de batalla Me cago en ese No quería hacer eso Una S Bien No quiero la semilla Oye La semilla esta de quiera De uva Y esta De mora Caca de vaca Vámonos aquí A ver Aquí podemos ir Por arriba Y por abajo Vamos a ir primero Por abajo A enfrentarnos Al super enemigo este Material al 1 Un volcán Un volcán Es que este es nivel 3 Espera Mezclar Prefiero guardarme ese volcán nivel 3 Nivel 21 Uff Vamos 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 Venga Una Dos Y Tres Pues por supuesto También quiero enfrentar A este poderoso enemigo Espera 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 A ver ¿Qué tenemos? Invierno ¿No? ¿Qué más tenemos? Fuego Ciclón Brasa Ahí Ahora sí Una brasa al 3 Se están recuperando de vida Los cabrones Bien 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 Ya llego Ya llego Ya llego Vamos 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 ¿Qué tal los dos pegados? Me interesa esto Mierda Mierda Bien Vamos 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 Uno muerto Bien Joder 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 Vamos 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 Toma En Super S Que me das Una fruta Milagrosa Vale Joder Que pasada Uf Espera Que haya visto Algo Material Material 1 No me interesa Monedita Un huevo Que rico Aquí podemos escapar Pero no queremos escapar Fase de batalla Los grifos Los grifos Los grifos Lo bueno que tiene el juego es que las batallas Aunque sean en las mismas zonas Nunca son las mismas De momento en estos dos personajes distintos Por lo cual Se hace bastante ameno A ver Un restaurar Un material Lo Si eso me interesa Vale Vamos aquí Nivel 19 Vale Bien Ah ya está Joder Que bien Leche Collar lunar Semillas de uva Descaramujos Vale El collar lunar este Que es Espera Equipo Aumenta El PV máximo En un 15% Y la tasa de aparición De objetos Es un 10 Joder No está nada mal Voy a cambiarlo por este Me gusta Me gusta Vale Y ahora teníamos que ir por aquí Un bulldoño Ostras Venga vamos Me cago en la leche Me cago en la leche No quería hacer eso Ahora 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 Me cago en la leche Vamos a ver dónde estás Aquí estás Un Wolfarmian en el red Me cago la he sacado el tornado ahí Cuando hago cadena pego más fuerte Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien No Solo queda una vida Vamos Ahí estamos Bien, algo me da Puede ser una receta Tarta de queso, ¿veis? Un huevo y queso, perfecto Ahí me das el queso Ya que estamos cerca de un área de descanso Lo que vamos a hacer ¿Qué hay aquí? Semilla de uva Lo que vamos a hacer un momento Ah, bueno, si tenemos que pasar por ahí, claro Vale, como siempre, lo dejamos aquí un momento y volvemos después para que no tengáis que tragar las compras, mejoras y todo Bueno, ya hemos hecho las compras, así que retomamos Estábamos aquí, vamos a ver qué hay Espera un momento Uy, por si acaso había algo ahí Bueno, ya tenemos muchísimas recetas, eh, está muy guay esto Ahí no hay nada Moneditas ricas Pan Queso Y aquí no hay nada No Bueno, pues eso era Un poquito de queso Me han dado Me he vuelto loco un poco Moneda de Ragnar Vale, no hay nada Venga La verdad que con este personaje vamos Genial Espera un momento Por aquí brilla va algo Ah, amigo, ¿ves? Hay que tener un cuidado porque se nos escape las cosas Hay de nada Todavía no he visto ningún muñeco de nieve, eh Hola, invierno al 3 Qué guapo Ahí no puedo subir ni hacer nada Bueno Fase de batalla Ya no me complico, ya lo sabéis No pa' No pa' Me gusta Vale Nos han dado algo aquí, a ver El ascenso y la caída de Valencia Bueno, dicen los registros que el pueblo de Valencia Vino en un barco volador Desde una tierra alejada de Irión Fundaron un país al oeste del continente Y mediante su tecnología mágica supieron Posicionaron su nación Mágica superior Posicionaron su nación de manera sólida Como tendencia mundial El caldero de cristalización diseñado con la magia más potente De Valencia fue la cruz del rey Y su gloria sea nación Cristalizaba y producía fozones en bruto Magia densa, el alerorigen de la riqueza de la nación Y un icono de Valencia En su auge de poder De la cima de la prosperidad vino el mismo declive Ragnaníbal, el país con que Valencia estaba en guerra A la capital Un fulgor se tragó a la ciudad Seguida de una tormenta terrible que arreció el país Solo quedaron ruinas Hoy en día nadie sabe el motivo real de la caída de Valencia La verdad debe ya hacer en el artefacto que quedó en su técnica De su técnica, el turbio caldero Muchos historiadores han buscado la respuesta a este misterio ¿Qué me das? No quiero más heviar Bueno A ver Es que me mosquea el hecho de que todavía no he visto ningún muñeco de nieve Y ahí había un prisma fozón Bueno, aquí vamos a mejorar nuestro... Me gusta Nuestra bolsa ¿Qué me das? Toma Toma Ah, que los crea Me cago en la leche Oh Qué rico Bien, lo de la bolsa me viene que te cagas A45, menos mal Vale Queso Este material al 2 Me viene bien A ver Aquí hay muñecos de nieve Ahí hay muñecos de nieve Tiene que estar por aquí Vale Y aquí también hay muñecos de nieve Por aquí no está, hemos dicho, ¿no? No Uy ¿Qué hemos conseguido? Un crep, una nueva receta Con leche Qué bien Ahí está Aquí está Míralo Oh, qué bien Otro prisma fozón Enlace de habilidades Enlace de habilidades Muy rico ¿Esta es pasiva o activa? Ya no lo he visto A ver Vale Es pasiva Bueno, bien Ya tenemos nuestro prisma fozón Aquí hay más todavía Es que este es gordo Este me va a dar muchas cosas Rico Vamos Vale Pues ya está Estaba preocupando Porque no lo encontraba Y fijaros Donde estaba En el último caso Bien, bien, bien De momento Llevamos casi todos Los prisma fozones Menos el del inframundo Que tendré que volver a por ahí A ver dónde está El cabrito Bueno Nos toca el boss Que sí que me quiere enfrentar A este poderoso enemigo Es el dragón Lo que pasa es que no sé Si me tenía que haber puesto Si es un dragón de fuego El colgante antifuego otra vez La verdad es que tratamos A todos los enemigos Con respeto Sí Va a ser de fuego El dragón de fuego Seguir las ruedas El mundo Y aún no te faltarás A ver El dragón ¿No eres Hindal? Mi amigo Estaba Pero también Gullible Él ignoró nuestro warno sobre lidar con los humanos y meto con una muerte ignoble. Los dragones de la escala pueden resistir a mil ordinariedades. Pero una escala creada de jewels y creada por los Dwarves es otra historia. Hiddle pierdó el pecho y le dio el gran desgracia de la muerte. Esta es la escala que me ha dado en el netherworld. No sé nada de la muerte de Hiddle. Estoy aquí para preguntarles cuál es el camino que mi alma desgracia debería tomar. ¡SILENCE DRAGON SLEIGHER! ¿Por qué te odiabas? ¡Snaciendo Belial's alma! ¡Stealando los huevos! ¡Hiddle! La vista de la escala de la escala que tienes, ¡Es que mi alma muerta con la alegría! ¡Socí! No sé nada de eso. No percades tu presa conmigo. Dios, que guapo está esto, ¿no? Warner, el Furibund Dragón Bueno, de momento le estoy pegando bastante bien, ¿eh? Mierda, fuego Sí, debería haber puesto el calentador O sea, el calentador, el El antifuego A ver si le atardo un poquito y le dejo aquí tontado Bien Bien, 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 bien No paro, no paro de darle No paro, no paro, no paro, no paro, no paro Venga, bien, 120 de cadena Mierda Es tu última vida, dragóncito Ahí estamos Y encima más un nivel Esto mola, esto mola, esto mola Sí, sí, sí Capítulo 4 que lo hemos terminado Ah, que ahora somos amigos Wagner Wagner ¿ exciting Where are you taking me? You had a chance to kill me with that evil sword Yet you did not take it It humiliates me to be spared But I sense your true nature No puedo perderte a los que usan estas armas, ni a los que los crean. Pero en vez de esto, voy a responder con compasión. Déjame responder a tu pregunta. Entonces, te dirás sobre esta hermosa? Creo que has escuchado sobre la obliteración de los enemigos Demon Lord. Tu apariencia es debido a una cursa que circula en los restos de Valentín. En el reino de la princesa, si Ingwe habló la verdad, entonces todo esto hace sentido. Muchos han sobrevivido el cataclismo, pero fueron convertidos en Puccas. Me escucho que los Puccas se juntaron y están trabajando en cómo romper la cursa. Así que puedo volver al normal? ¿Qué tengo que hacer? No sé. No sé. Mira debajo de ti. La tierra debajo de la barra, era la capital de Valentín. Las Faerías ahora own este territorio. Es una razón por la guerra con el demon lord. Los Puccas vivan en la caja. Vos deberías preguntar directamente. Muchas gracias Wagner. Ahem. Qué guay, qué guay. Capítulo 4 terminado. Ah, bueno, acto 6 me queda. ¿Todavía? Será un poco de historia más. Hmm, how shall I proceed? How can I gain entrance to this town? Hey, there's another one. You there, please stop. I don't recognize you. You shouldn't be wandering around like this. I am Cornelius of Titania. I seek the Pooka village. Well, this is unusual. A Pooka from another land. Hmm. I am Meryl. How did you find this area? I have heard that your people are searching for a way to break the curse. Where did you hear of this? It's been kept a secret. But you are a Pooka. If you assist us, I suppose I can help you. Muy bien. Let me help however I can. Can I trust you with a secret? A ver, dime. I swear I will tell nobody. Very well, I shall tell you. No spell can return a Pooka to human form. Except for one thing. That is the magic coins created in the kingdom of Valentine. If all the coins are found, one wish may be granted. Uy, por de esas tengo yo un montón. Of course, our wish will be to break the curse on us. Collecting all the coins. How many coins are there? We have all been trying. But I really don't know. It is an enormous task to collect all the coins minted from an entire country. Oh, no. We can't stand here chatting. There will be a battle soon. The demon lord and the fairies will fight here. Vámonos, vámonos. Please come with me. Our secret town is up ahead. Que guay, voy a entrar en la dea, Pooka. Me gusta, me gusta, me gusta. Has obtenido prisma fozón. Toma ya. Aumento del aturdimiento. ¿Es pasiva esta? Dime que sí. Oh, sí. Pues esta sí que la vamos a aumentar directamente. Y otra más. No me complico. ¿Vale? ¿Desea guardar? Sí. Bueno, jugones. Aquí lo vamos a dejar. Porque vamos a empezar el capítulo 5 ya. Así que un abrazo muy fuerte a todos.